MEGALO A esa que me aparte de mí, que me roba tu miedo con tu alma y tu cuerpo Y dile a ella que me llega a valor, que me muestra en la cara y me abre de cerca Tengo amor, a esa, que cuando está contigo no me estira de mi princesa A esa, que no me hace preguntas y siempre está dispuesta a esa libertad Que venga, que ahora no hay mi lugar, que rico que es tu mesa, que la recubre con tu miseria Que venga, que se cuelle por ti, que no me desea para usted la forma que yo te di A esa, que ahora no hay mi lugar, que rico que es tu mesa, que la recubre con tu mesa, que la recubre con tu mesa Que la pacubre con tu mesa, que la recubre con tu mesa , que gloria con tu mesa, que se cuelle por ti Que no me descaba, levante la posta que yo te di A esa, que le odio la pa, que le odio la cosa Y dile a esa, que le odio la empiece a pagar ¡Gail Girl 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 GirlJohn No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no.